Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de saludarlas nuevamente aquí en YouTube porque para las que no me siguen en Instagram, perdí la voz en marzo, casi por tres semanas y de verdad no tuve tiempo en todo abril para hacerles estos tutoriales hablando con ustedes porque son videos más largos, me toma más tiempo y esfuerzo para editarlo todo pero finalmente estoy aquí y estoy súper feliz de poder traerles este maquillaje y este tutorial para las que están interesadas pues las invito a que se suscriban si aún no se han suscrito y opriman el botoncito de la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un video y si quieren saber cómo lograr este maquillaje natural pero glamuroso con tonos rosados, sigan viendo bueno, antes de aplicar el maquillaje ustedes saben que siempre me gusta preparar el rostro con algunos productos así que voy a utilizar esta crema humectante para debajo de los ojos de la marca B.U. Cosmetics para aportarle un poco de luz y de hidratación en esta zona de la ojera chicas recuerden usar el dedo del anillo para aplicar cualquier producto en esta zona de la ojera porque esta es la piel más finita, más delgada de todo el cuerpo así que también es la más sensible y también voy a colocar un poquitico de este protector solar de la marca Dr. Dennis Gross me encanta porque protege contra la luz que sale del celular y de la computadora y ustedes saben que eso es súper importante especialmente como ahora usamos el celular y la computadora por tantas cosas para el trabajo no solamente para pasar el tiempo así que a mí siempre me gusta aplicar un poquitico de eso chicas yo creo que esta es la cantidad correcta de aplicarse en el rostro y si se dan cuenta deja mi piel un poco radiante, luminosa mientras que todo eso se esté como que absorbiendo en el rostro y trabajando voy a colocar un producto en las cejas y estoy utilizando este de la marca L'Oreal se llama Unbelievable Brow y es en el tono Light Brunette o sea, castaño clarito y lo que me gusta del producto es que viene con esta brochita para ir aplicándolo ya que solo trae este aplicador, no tiene el cepillito chicas, antes de aplicar el producto siempre me gusta peinar los pelitos hacia arriba para ver exactamente cuál es la forma que le quiero dar a la ceja y también para ver exactamente dónde necesito más producto y voy a ir comenzando en aplicar este producto en la colita de la ceja como trazando rasgos pequeños y cortos y en esta zona puedo ir hacia arriba porque esta es la manera en la que crece el pelito de la ceja por lo menos en mi caso, así que me gusta mantenerlo así viéndose más natural y por supuesto voy a utilizar el otro lado del cepillito para difuminar este producto y es hora de marcar y de perfeccionar la forma de la ceja así que voy a utilizar este corrector que es de la marca Frankie Rose Cosmetics en el tono Angelic y también voy a utilizar el corrector para preparar el párpado móvil a mí me gusta acercarme lo más posible a la ceja sin tocar la ceja por supuesto pero para asegurar que todo esté perfecto y en el caso de hoy también voy a asegurarme de difuminar el corrector hasta la parte más interna y también la parte más externa del ojo hacia los laterales porque como vamos a extender esa sombra para acá afuera es súper importante que esta piel también esté totalmente preparada con el corrector y para difuminar todo estoy utilizando esta esponjita de la marca Elf Cosmetics estoy utilizando esta brocha de la marca Morphe es en el número 504 y simplemente estoy sellando con un poquitico de este polvo de la marca Airspun es un polvo translúcido y suelto y esta va a ser la paleta que voy a utilizar en el día de hoy porque ustedes me la pidieron es la Blush Crush de la marca Colourpop y miren todos estos tonos bellos voy a utilizar esta brocha la 511 de Crown Brushes y voy a empezar a colocar este tono que es como un rosado en la cuenca del ojo en vez de comenzar al final del ojo voy a comenzar un poquitico más en el medio exactamente donde está la cuenca chicas y voy a empezar a hacer estos movimientos de lado a lado aplicando el tono dándole un poquitico de profundidad a la cuenca y finalizando aquí en la parte más interna y luego cuando ya tenga suficiente producto en esta zona puedo empezar a sacar el producto hacia afuera realizando el corte de cuenca de esta manera queremos que sea un corte de cuenca o un cut crease abierto y no cerrado así que quiere decir que queremos extender el producto para acá puedo empezar a difuminar un poquitico más los bordes así que voy a hacer estos movimientos circulares pero sin ponerle mucha presión chicas porque queremos que se vea como un corte de cuenca pero uno muy suave voy a cambiar de brocha y voy a utilizar esta que es de la marca Alamar Cosmetics creo que la sacaron en la colección Spanglish se llama Detail Diffuser Brush y como pueden ver es mucho más delgada en comparación a la primera brocha que usé para los ojos pero sigue siendo como suavecita y no es dura para nada así que va a aplicar el producto de una forma muy suave pero también me va a dar un poquitico más de precisión en esta ocasión voy a utilizar esta sombra que como pueden ver es como un rosado bien oscuro y si se cayó un poquitico de producto así que es muy importante sacudir la brocha para que no se vaya a caer en el rostro voy a comenzar en aplicarlo en el inicio del ojo donde está la cuenca de lado a lado pero haciendo movimientos muy corticos y rápidos cuando ya han aplicado la cantidad que quieren pueden ir difuminándolo de esta manera haciendo estos movimientos de lado a lado yo creo que este lado se ve un poquitico más oscuro así que voy a agregarme un poquitico más y enfocarlo justamente en la cuenca cambié a la primera brocha de nuevo y voy a ir difuminando entre estos dos colores de una manera muy ligera sin ponerle mucha presión porque no quiero quitar los colores pero simplemente quiero asegurarme de que no se vean muy fuertes y que todo se vea bien difuminado como un degradé uniforme voy a cambiar a usar esta brocha de la marca Sigma es en el número E58 y es una brocha de estilo lengua de gato súper plana voy a utilizar esta sombra que es como un durazno rosado muy clarito y es mate y en vez de comenzar aquí donde empieza el ojo voy a comenzar aquí en esta zona más cerquita a la nariz y luego ir conectándolo con el párpado móvil hasta la cuenca chicas porque quería que mi ojo se viera un poquitico más grande y no voy a utilizar corrector para cortar cortar estoy diciendo para cortar la cuenca R con R cigarro y simplemente estoy estampando y deslizando estampando y deslizando para que de verdad se vea la mayor cantidad de pigmentación sigo queriendo que se vea como muy natural este corte de cuenca así que por eso no utilicé un corrector o un concealer y cuando lleguen al final del ojo pueden seguir esta curvita hacia afuera para mantener esa forma del cut crease o corte de cuenca ahora voy a utilizar la JH43 brocha de Morphe Cosmetics y Jaclyn Hill y si se dan cuenta es totalmente diferente en comparación a las otras brochas que hemos usado en este tutorial porque es más cortica y totalmente plana y delgada y voy a utilizar este mismo tono voy a comenzar a dibujar un delineador estilo ojo de gato creando la colita primero y también voy a asegurarme de que sea súper delgada no la voy a conectar con esta parte voy a dejar un espacio para que se vea ese corte de cuenca abierto y es hora de rellenar este triángulo no quiero crear un delineador completo así que voy a parar en el medio del ojo y dejarlo así yo creo que se ve bellísimo y con mi dedo voy a utilizar esta sombra como tono champaña que tiene un poco de brillo y lo voy a aplicar justamente en el lagrimal esto le da un toque de glamour algo diferente como un pop y con lo que me sobra en el dedo puedo aplicarlo justamente aquí en el huesito de la ceja voy a utilizar esta prebase o este primer de la marca Smashbox es el photo finish es como a base de silicona así que voy a tapar los poros súper bien voy a utilizar esta base es la de 24 horas de la marca L'Oreal de su línea infalible o infallible número 445 y si tiene un poquitico de protector solar de un nivel 25 así que es perfecto para durante el día pero recuerden de no usar una base con protector solar si vas a salir a un evento de noche o si te vas a tomar fotos con flash porque eso hace que la cara se vea como totalmente blanca y no creemos eso pero como es durante el día y como no me voy a estar tomando fotos pues no importa en esta ocasión y para esparcir y difuminar el producto estoy utilizando esta brocha que tiene dos lados de la marca It Cosmetics se llama Heavenly Luxe Complexion Perfection recuerden difuminar la base hasta el cuello por favor y a veces hasta el pecho si están usando una base que es como más oscura o mejor dicho especialmente si están usando una base porque siempre deben de difuminarlo hacia abajo para que se vea todo como del mismo tono chicas me encantaría saber de donde me están viendo porque yo sé que tengo bastantes seguidores de México de Colombia como tengo mi programa en Hola TV que se llama Top de Estilo donde cada lunes hay un estreno nuevo con un tutorial de maquillaje también hablan de moda de los mejores momentos de las alfombras rojas con las celebridades más Top de Hollywood yo sé que muchos de ustedes después de ver el programa vienen y me encuentran en las redes sociales así que quiero saber cómo empezaron a seguirme y de qué país me están viendo en el día de hoy voy a utilizar esta base que es como en forma de crayón o de stick no sé cómo decir stick foundation en español pero ustedes lo ven es como más cremoso y lo voy a usar como un contorno en crema y ya van a ver lo fácil que es de difuminar es de la marca L'Oreal por cierto chicas estoy usando la Morphe E8 para difuminar este contorno en crema me parece una brocha perfecta para hacer esto porque es estilo kabuki no es pequeña no es muy grande y estoy usando la misma brocha que tenía un poquitico de esa base chicas para como difuminar aún más el contorno para que se vea más natural más suave y no tan fuerte sin quitarle el efecto y voy a utilizar este corrector en el tono 13.0 de la marca It Cosmetics se llama Bye Bye Under Eye y me encanta porque solamente necesitas literalmente un puntico y con eso es suficiente para tapar las ojeras y otras zonas del rostro para difuminar el corrector chicas estoy usando esta misma esponja de e.l.f. y para que sepan la uso totalmente seca porque es suficientemente suave y como vieron difumina el producto de una forma bellísima estoy usando ese mismo polvo chicas que fue el polvo suelto que usamos al principio para sellar el corrector por encima de los párpados simplemente para hacer la técnica de hornear chicas para sellar el resto del rostro nada más estoy recogiendo un poquitico del exceso de polvo que me acabo de poner en el rostro y hacer estos movimientos como toques suaves estampando digamos no arrastrando ni moviendo el producto y estoy usando una brocha de este estilo que es como un tamaño medio grande digamos o sea no tan amplio pero tampoco pequeño para nada y es de la marca Alamar Cosmetics voy a utilizar este bronceador que se llama Bronze Summer Glow Powder en el tono positano de la marca Code 8 y para mantener ese tema de el tono rosado voy a utilizar un rubor muy pink muy rosado de la marca Charlotte Tilbury es el Cheek to Chic Swish and Pop Blusher en el tono Love is a Drug y estoy utilizando esta brocha de la marca Real Techniques y es una brocha de doble fibra primero aplicándolo aquí en las manzanitas de las mejillas y luego yendo hacia los laterales voy a mezclar estos dos tonos dorado y amarillo de esta paleta de Urban Decay se llama After Glow y me voy a colocar un poco de iluminador no es tan fuerte tan exagerado el glow pero si es suficiente como para verlo cuando la luz le refleja y ahora voy a utilizar este tipo de delineador es como una pomadita en gel y me encanta porque es de la marca MAC Cosmetics y es súper cremosa es un tono muy cobre y voy a ir aplicándola con este estilo de brocha que es como una brocha para pintar esto lo voy a colocar aquí en la línea de agua inferior y les confieso que es casi el único tono de delineador que me aplico en esta zona porque no es oscuro para nada voy a usar esta misma brocha de Jaclyn Hilly Morphe y voy a utilizar este mismo rosado oscuro para ir aplicando esta sombra justamente en el párpado inferior lo más cerquita posible a las pestañas inferiores y con una brocha pequeña sin aplicarle nada de sombra voy a ir difuminando este color voy a utilizar este delineador de labios de la marca The Real Hair en el tono I Am Confident para suavizar el tono que si es un poco oscuro voy a utilizar este labial de la marca Dose of Colors en el tono Glaze que es un nude súper clarito ahora voy a utilizar el Gloss Birthday Suit de la marca Alamar Cosmetics me encanta porque es un rosadito que cuando le pega la luz oh my gosh el gloss brilla demasiado ya van a ver lo espectacular que es antes de finalizar con las pestañas quiero sellar el maquillaje del rostro y de los ojos usando este Miss Facial de la marca Rare Beauty me entró a la nariz oh my gosh chicas siempre me gusta utilizar un rizador de pestañas hacer estos toquecitos como pestañina voy a utilizar esta la XXX Mascara de Lily Lashes voy a necesitar comprar pestañina de nuevo porque ya se me están acabando todas mis pestañinas y voy a usar estas pestañas bellísimas de la marca Golden Dream Beauty están en el estilo Dama y ya regreso para mostrarles el look final bueno chicas este es el look final espero que les haya gustado este tutorial y que hayan aprendido algo como siempre este maquillaje es perfecto para durante el día pero también es glamuroso para cualquier evento especial de noche así que espero que les haya gustado también pueden compartir este video con alguien que les guste este estilo de maquillaje más natural pero al mismo tiempo glamuroso escríbenme un comentario por favor para saber que otro video quieren ver por aquí en mi canal y suscríbanse a mi canal si aún no se han suscrito para que nunca pierdan de un video estoy súper feliz que me regreso la voz para poder crearles este tipo de contenido recuerden también seguirme por favor en mis otras redes sociales en mi Instagram Gabriela Catania y Catano Glam en mi TikTok Real Gabriela Catania y también en mi Pinterest porque allá estoy subiendo muchísimo contenido también para las que me están siguiendo en Facebook muchísimas gracias yo de verdad estoy súper sorprendida porque en el último mes de abril me subieron los seguidores demasiado en Facebook o sea no lo he esperado para nada así que si me quieren encontrar por allá pueden buscar Gabriela Catania también y las veo en mi próximo video chau